Existe preocupación por esta alza que le contábamos en la ocupación de camas UCI en la última semana. Según el último reporte, hay 632 personas internadas en cuidados intensivos. Para profundizar sobre la situación de la pandemia, tomamos contacto con el infectólogo del Hospital Barros Luco y académico de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, Fresia. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, ¿con cuánta preocupación se ve esta ocupación de cuidados intensivos de las personas que están internadas aquí, que hoy suman 632? Sí, es preocupante por dos motivos. Yo creo que lo primero y algo que hemos tratado de comunicar últimamente es que reforzar que el COVID sigue siendo una enfermedad grave y que si bien esta variante Omicron genera con mayor proporción casos leves, un porcentaje de los contagiados va a requerir cuidado hospitalario, UCI, y tiene riesgo de fallecer. Entonces, por eso tenemos que evitar el contagio, aun cuando la probabilidad de que sea el cuadro leve es mayor. Y hoy día lo que estamos viendo es precisamente el reflejo de eso. Una gran cantidad de contagios que tenemos hoy día, un porcentaje de ellos va a requerir cuidado hospitalario y va a estresar nuestro sistema asistencial. ¿Cuál es el problema de esto? Es que hoy día nuestros hospitales y clínicas no están en la misma posición que estuvimos hace uno o dos años atrás. El personal de salud se encuentra tremendamente cansado. Un porcentaje de ausentismo por licencias médicas importante. Otro grupo que se encuentra en vacaciones después de prácticamente dos años sin vacaciones. Y el presupuesto también para el COVID que se había entregado, con el cual se contrataba personal de refuerzo para abrir camas extra, ya se eliminó. Por lo tanto, se despidieron un número importante de funcionarios. Y por lo tanto, la capacidad para dar respuesta a este aumento de la demanda no es la misma. Entonces, si bien el aumento de camas probablemente sea menor, mucho menor que lo que vimos para olas anteriores, no tenemos ni el personal, ni las camas, ni el recurso económico para enfrentarlo si es que esto sigue aumentando. Por lo tanto, es una situación peligrosa lo que estamos viviendo. Hay cierto relajo, no solamente porque hemos visto también la positividad altísima, porque hay una mayor movilidad, porque es el segundo verano y ya prácticamente con la mayoría de la población inoculada, en que esto es menos grave. ¿Hay esa percepción, crees, Ignacio? Absolutamente. Creo que, por un lado, está el fenómeno que está muy descrito de la fatiga pandémica, donde nos cansamos todos de adherir constantemente a las medidas preventivas, a las restricciones sociales, de movilidad, de usar mascarilla, etc. Y, por otro lado, está el mensaje de no nos preocupemos, porque Chile es el país con mayor porcentaje de personas vacunadas y esta variante es leve, así que no nos va a pasar nada. Se mezclan esas dos cosas. Y si yo estoy cansado con esta fatiga pandémica y recibo, por todo lado, este mensaje de tranquilidad, me relajo más todavía. Yo creo que, sin duda, que la posición hoy día en la que estamos, gracias a esta gran cobertura de vacunación, dosis de refuerzo, etc., es muy positiva, muy favorable y nos ha permitido enfrentar esta ola de contagio con menos estrés que otros países y que olas anteriores. Pero no significa que la pandemia se acabó, que estamos en una situación de endemia, que se ha hablado muchas veces. Seguimos en una situación crítica donde tenemos que seguir teniendo medidas preventivas, sin duda que mucho menos que lo que hemos tenido en olas anteriores. Hoy día tenemos más movilidad, pero tampoco podemos hoy día volver a la tan anhelada normalidad que tanto queremos, porque no es así. Esto significa un riesgo para algunas personas que van a fallecer por COVID todavía, más que por otras enfermedades. Y en ese sentido, habría un llamado a la importancia que supieran aquellas personas, más de medio millón, que suman todavía sin esquema completo de vacunación. O algunas que tienen el esquema pero les faltan las de refuerzo y nunca se aplicaron, literalmente, en ese sentido. ¿Cuál sería el llamado y el riesgo que corren esas personas para ellas y para el resto también? Sí, eso ofrece súper importante, porque hoy día ya estamos en el camino de esta cuarta dosis, que sin duda nos va a ayudar a enfrentar esta y nuevas olas de contagio. Pero mucho más importante hoy día son aquellas personas que no se han vacunado, como tú dices, que no han recibido ninguna dosis, y también los que les falta la tercera dosis. Hoy día no podemos hablar de un esquema completo con dos dosis. Con Omicron, las personas que tienen dos dosis están en desventaja en relación a las que tienen tres dosis. Hoy día, un esquema completo tiene que considerar tres dosis. Y por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible por llegar a aquellas personas que no se han vacunado por problemas logísticos. Existe un grupo de personas autodenominadas antivacunas, que la verdad que existen en todos los países y lamentablemente no hay mucho que hacer por ese grupo. Siempre hay que tratar de entregarles la mejor información, pero creo que hay que enfocarse sobre todo a muchas personas que no se han vacunado porque no pueden, porque viven en lugares alejados, porque tienen a cargo el cuidado de alguna persona, porque por horario de trabajo o el tipo de trabajo que tienen no se han podido vacunar. Tenemos que identificar dónde están esos nichos de personas y llevarles la vacuna a sus casas. O sea, hay que hacer lo posible porque esas personas se vacunen con dos dosis y con la dosis de refuerzo. Y luego de eso, bueno, acepto también una campaña para todos los refuerzos que sean necesarios eventualmente en adelante. Pero ese grupo que tú mencionas es hoy día el más vulnerable sin duda. ¿Puede ser riesgoso Marzo y su presencialidad en aspectos laborales y también para fines académicos? Porque vuelven los universitarios también, ¿no? Que suman ahí la movilidad en recintos educacionales en este caso. Sin duda que puede ser riesgoso siempre y cuando, o sea, si es que no se toman las medidas preventivas necesarias. O sea, tenemos todavía tiempo para organizarnos para que el retorno a la presencialidad sea lo más seguro posible. Me parece que en la medida de lo posible, si es que, por ejemplo, en sitios en trabajo donde se pueda realizar teletrabajo, sin duda que hay que priorizarlo. No sabemos qué va a pasar con esta ola de contagio de aquí a marzo. Es muy probable, por lo que hemos visto de otros países, que de aquí a marzo ya vengamos en franca disminución de los casos y esperemos que así sea. Pero hay que prepararse para cualquier escenario. Me parece que, y creo que varios hemos sido bien claros al respecto, que la educación hoy día tiene que ser presencial porque, sobre todo, los estudiantes más vulnerables han sido tremendamente perjudicados por la desescolarización, que no solo significa contenidos teóricos. En muchos casos es alimentación, es acceso a vacunas, es protección social, etc. Entonces, hay que hacer todo lo posible por la presencialidad, pero sin duda que tiene que ser asesorado. O sea, esto no es subir un manual de cómo hacerlo bien a internet y después dejar que cada recinto escolar haga lo que pueda. Tiene que ser un acompañamiento por la autoridad sanitaria, tiene que haber medidas extras, más allá de lo que ya conocemos hoy día. Tiene que haber entrega de mascarillas en los colegios a estudiantes, profesores y funcionarios. Acercar la vacunación a los niños a los colegios, test en algunas circunstancias para entrar al colegio, etc. Ventilación. Hay mucho que podemos hacer para que este retorno a clases sea seguro, incluso en medio de una pandemia. Pero eso hay que hacerlo. Y me parece que el gobierno entrante está en esa línea, pero lamentablemente eso va a ser después del inicio de clases. Así que hoy día el llamado tiene que ser a todas las personas que acudan a un recinto escolar, que vayan vacunados con todas las dosis que les correspondan, que ocupen una mascarilla adecuada, no de género, sino que al menos una mascarilla quirúrgica o una N95, KN95, y procurar en las zonas donde se pueda, ventilar los espacios cerrados, todo lo posible. Y donde se puede hacer teletrabajo o teleestudio, priorizarlo. Pero sabemos que en educación eso es muy difícil. Es difícil. Ahora el tema de la vacunación, por ejemplo, para aquellas personas que están contagiados, por ejemplo, muchos son asintomáticos. ¿Cuánto deben esperar para tener la segunda dosis de refuerzo? La recomendación oficial es que una vez terminado el periodo de aislamiento ya pueden acceder a la vacunación. No hay ninguna contraindicación formal para vacunarse. Hay que aprovechar la oportunidad porque si bien uno podría esperar algunas semanas después de la enfermedad para vacunarse, para aprovechar esa respuesta inmune que se genera ante la enfermedad, muchas veces pasa que digo, mira, yo no me voy a vacunar ahora porque recién me enfermé, y lo dejo pasar, lo dejo pasar, y finalmente quedo sin mi dosis de refuerzo. Me parece que si existe ese riesgo por la oportunidad, porque muchas veces las personas tienen que trabajar, no tienen disponibilidad de horario, hay que vacunarse apenas sea posible. Lo estricto, en estricto rigor, apenas termine el aislamiento ya se puede vacunar. Si puede esperar un par de semanas, ideal, pero si no, se puede vacunar apenas tenga la posibilidad de salir de su casa. ¿Y esas dos semanas por qué? ¿Por algo en particular? Sí, puede ser más incluso, puede ser un mes para aprovechar que la enfermedad genera una respuesta inmune, que la conocemos y que es potente, y podemos aprovecharla también. Sí, aunque sean asintomáticos, exacto. Entonces, por lo menos dos semanas, ¿eso a cualquier edad? A cualquier edad, a cualquier edad, pero yo insisto que hay que aprovechar la oportunidad, no es que sea una contraindicación, se puede vacunar cuando quiera, pero uno podría aprovechar esa respuesta inmune. Ahora, cosas que van surgiendo con dos años ya de pandemia, pero esta inmunidad, por ejemplo, ¿es más cuando una persona le dio con síntomas y quizás mucho más agravados, que otra persona que le dio asintomático el virus? No necesariamente, depende de muchos factores de la persona, de las enfermedades que tenga. Incluso hay personas que han estado graves en ventilación mecánica, con hospitalizaciones prolongadas y que su respuesta inmune ha sido menor que aquellas personas con síntomas leves o sin síntomas. Depende de la edad de la persona, del estado de sus defensas, por los fármacos que puede utilizar o por las otras enfermedades que tenga. La verdad que no hay una receta de cocina para esto. Entonces, por eso la recomendación es que incluso habiendo tenido la enfermedad, me tengo que vacunar porque yo no sé si esa respuesta inmune que genera la enfermedad va a ser potente y si va a ser duradera. Por eso yo digo, mira, al menos esperar un par de semanas, pero vacunarse sí o sí y no dejar pasar la oportunidad. Bien, doctor, muchas gracias por hablar con nosotros.